La sexta carrera premio Larilú 2014 Salen juntos, en el medio trata de hacer la delantera el número 3 Shanghai Idol Tres cuarto cuerpo, lo sigue el 2 Tropic Touch A medio cuerpo por fuera viene corriendo el 7 Nórdico Fever A un cuerpo por fuera el 1A Mandón de suerte A la cabeza en los palos corre el 4 A Chuchero A un cuerpo y medio por fuera el 9 Black Type A al pescueso por dentro el 6 Temple de Acero E ingresan en la recta final 500 para el disco El 3 Shanghai Idol Un cuerpo de ventaja Lo encima por fuera el 7 Nórdico Fever Por dentro viene corriendo el 2 Tropic Touch A abierto descontando el 1A Mandón de suerte en los últimos 300 metros Disparó el puntero el 3 Shanghai Idol Varios cuerpos de ventaja Lo sigue el 2 Tropic Touch A abierto corre el 7 Nórdico Fever en los últimos 120 para el disco Viene firme el puntero el 3 Shanghai Idol Varios cuerpos de ventaja Ganan la sexta Y cruzaron el disco Y cruzaron el 4 El황edadadadadadda Llavan Llavan Mujeres purpura Gracias. Gracias.